Cinco días después del no a las cuentas de García Page, el Ejecutivo Regional continúa analizando la situación y valorando los daños. Así lo ha dejado claro esta mañana el Gobierno Regional. Hoy reunión en la sede del Ejecutivo entre el presidente regional, Emiliano García Page, la consejera de Economía, Empresas y Empleo y el nuevo secretario regional de Comisiones Obreras, puesta a punto y la ausencia de los presupuestos de cara a 2017 como auténtico protagonista. La consejera de Economía adelanta que el plan extraordinario de empleo seguirá porque ya estaba convocado y no tiene riesgos de ejecución, pero ¿cuáles están en la cuerda floja o directamente? No se podrán ejecutar sin cuentas. El plan de garantía para mayores de 55 años, personas que están cobrando 426 euros al mes y lamentablemente no podemos darle continuidad. El presupuesto del 2017 contemplaba más de 7 millones de euros para dar continuidad a las contrataciones. Lamentablemente este nuevo plan del retorno del talento juvenil, presupuesto en el año 2017, también se ve truncado. Con la no aprobación del presupuesto no sabemos si vamos a poder dar continuidad al reforzamiento de nuestras oficinas de empleo. Comisiones Obreras exige diálogo y entendimiento a la formación morada para que se aprueben las cuentas y adelanta que tiene prevista una reunión con Podemos pero que han tenido incompatibilidad de agendas. Previsiblemente se hablará después de las fiestas. Claro que vamos a exigirle a Podemos que apruebe unos presupuestos junto con el Partido Socialista porque además es que es necesario, son ellos quienes tienen la llave y la posibilidad de hacerlo. No se entendería, los ciudadanos no entenderían que no se aprueben unos presupuestos en esta tierra que son tan necesarios para iniciar la recuperación económica. Una mañana que ha comenzado temprano con las declaraciones del portavoz del Gobierno en torno a la negativa de Podemos y ha explicado las enmiendas que fueron rechazadas y la intención que tenía, aseguran achornando, de postureo esas enmiendas presentadas por la formación morada. Era consciente de que tanto el PSOE como el Partido Popular no las iban a apoyar pero eso no le preocupaba en ese momento, eran enmiendas de postureo. Él nos dijo que era consciente de que solo servían como posicionamiento ideológico de cara a sus primarias que iban a enfrentar a ambos diputados y por lo tanto ahora no pueden servir como excusa para no haber aprobado el presupuesto. ¿Y cuáles eran las enmiendas de postureo? Cuestiones como todo el tema de quitarle dinero a la Fundación Sociosanitaria que decían que lo iban a destinar a más sanidad pública pero en realidad era mentira puesto que se lo quitaban a una Fundación Sociosanitaria que entre otras cosas lo que hace es mantener cinco centros de atención psicosocial y psicolaboral. Son cuestiones que sinceramente además eran enmiendas que incluso planteaban cuestiones ilegales, es decir, que no se podían poner en marcha. Día largo de encuentros y análisis que ha finalizado con esta nueva toma de contacto con la Confederación de Empresarios de Albacete que por cierto no será la última porque el Ejecutivo tiene previsto más de 200 reuniones con diferentes colectivos para valorar la situación. Unos encuentros que se extenderán durante dos o tres semanas.